Este proyecto se llama AgroMujeres y se inicia con la idea de que la mujer vinculada a la agroindustria tenga un espacio de participación. Mayormente es un rubro ocupado por hombres donde la mujer no deja de tener iniciativa o decisiones o participación. Entonces nuestra idea es que toda mujer, independientemente de su edad o de su vínculo que tenga con el campo, tenga un espacio de encuentro con otras mujeres para poder compartir distintas temáticas de la actualidad, de liderazgo, de comercialización, de mercado, es decir, de todo negocio vinculado al agro. Esto nace con una idea en el directorio de que veíamos que mayormente los accionistas y los clientes eran en su gran cantidad hombres, pero sabíamos que la mujer tenía un grado de participación importante. Entonces decidimos formar un grupo y ellos enseguida apoyaron esta idea y lo que nos sorprendió es la participación e iniciativa de las mujeres. Cuando lo comentamos, cómo rápidamente se sumaron al grupo y ellas mismas empezaron a proponer un calendario anual de reuniones, de lugares. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad, una necesidad en realidad no satisfecha porque a través de la red de accionistas que tenemos hoy, que es grande, vemos que las mujeres no están convocadas en realidad o hay lugares donde no se ha llegado y creemos que BLD es un espacio propicio para ese lugar y para que toda mujer se incorpore, sea clienta o no sea clienta. Toda aquella mujer que tenga un grado de iniciativa en formar parte en este grupo es bienvenida. Nosotros estamos altamente agradecidas por la enorme participación que estamos teniendo y creemos que este grupo va a tener un alto crecimiento en los próximos tiempos. La gente de BLD me convoca para compartir un espacio de encuentro con mujeres que tenemos actividades muy afín al sector agropecuario, con realidades, circunstancias y profesiones diferentes, pero coincidiendo en la actividad. Yo viví en el campo toda mi vida hasta que se enfermó mi esposo y falleció. Y bueno, mi hijo así que tuvo que tomar la decisión él de trabajar el campo y yo hacer la parte de administración. Yo le recomendaría así de que no queden a un lado las mujeres porque nunca sabemos lo que nos llega a pasar. Fui aprendiendo también porque uno va aprendiendo. Pero que la mujer no se quede atrás porque nunca sabemos y creo que es de la familia también. Así que es recomendable que acompañen al esposo. Las mujeres han tomado otro rol no solamente en la parte laboral sino en la parte de decisiones junto a sus esposos o también aportando en la parte de, digamos, de comercio y del rubro al cual le toque pertenecer. No solamente en mi rubro sino que lo veo en diferentes ámbitos. Mira, yo pienso que la mujer tiene una intuición extraordinaria y en toda y en la actividad agropecuaria te digo que es mucho más eficiente, creo, no solamente en el trabajo, diríamos, de estar en el campo, ¿cierto? sobre un tractor o sobre una máquina sino en cuanto a las perspectivas que tiene la mujer. Son muchas las actividades para hacer. Hay un montón de cosas por explotar dentro del grupo. Hay muchísimas cosas, actividades, capacitaciones y reuniones que se vienen que está buenísimo y hay que ir dosificando para elegir qué hacer de acá en adelante. El grupo es diverso. Hay desde contadoras, productoras, otras ingenieras agrónomas aparte que yo y la verdad que el intercambio que se genera tiene por todos lados como un crecimiento al grupo y a nivel individual. Si bien la parte técnica la tenemos pero el enfoque del grupo es el intercambio en todas las áreas. El desafío es mostrarnos tal cual somos y lo que hacemos. En Vélez de Pics digamos que estamos ubicados en una ruta y que dependemos de dos localidades muy importantes los mismos intendentes nos comentan cómo hemos llegado hacia su gente. ¿Por qué? Porque le brindamos mano de obra, son nuestros empleados tienen transporte tienen diferentes beneficios y ellos nos comentan cómo se le ha dado vida a estas localidades cercanas también. O sea, la idea es mostrarnos tal cual somos qué hacemos y a través de la gente a través de la gente que viene todos los días.